Bueno señores y señores, estamos continuando adelante por todos ustedes Gente bonita que sigue bailando, gente que sigue contoreando Verán es un luz enorme, estar con toda la banda hoy Que se encuentra presente, disfrutando de esto Con el mismo evento de Juan Juan, le estamos saludando a todos y cada uno de ustedes Bueno señores y señores, ha llegado el momento de continuar adelante Con la siguiente melodía, se llaman a San Cuenzano por supuesto Pues para toda la banda que sigue bailando, que sigue contoreando, que la sigue pasando a toda la banda Y bueno pues tenemos un poquito, pues para todos ustedes Bailando y disfrutando de este marido Vamos a darle a seguir a la banda sabrosa de esta noche Bailando y disfrutando de este marido Bailando y disfrutando de este marido Vamos a bailar ya Arre La rumbia está puesta Porque ya no se llaman acuñas a puesta La rumbia está puesta Vamos a bailar ya Arre La rumbia está puesta La rumbia está puesta ¡Suscríbete! 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 Y la cuna salva de gato ¡oye! La cuna se fue sana ¡oye la cuna se fue sana! y que venen con ganas La cuna se fue sana ¡Ay, ay, ay! y que venen con ganas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!